Música Oye mamita, quédate de una vez, deja de rogarle, siempre a tu ex, tú y él, ahora son amigos, se eliminó las fotos contigo Contigo, 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 contigo Uy, 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 uy Tu actitud con la mamacha, me da mucha vergüenza, te tratan en combate con preferencia, no era tu talento porque estabas a media, sino porque una chupa a medias, chupa a medias, chupa a medias, chupa a medias, chupa a medias Jota, esa la asusté ayer en un partido Jota Jota, esa la asusté ayer en un partido Jota Jota, chupa a medias Vocaliza, 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 vocaliza Mira mal que se quieren un montón Todo lo que sea, salta publicidad Cherry por aquí, cherry por allá Ojalá que los cajes te puedan ayudar Que esa voz horrible te la puedan arreglar Es sensual, es sensual Arreglar, arreglar, arreglar Es sexy Dime Chabela, ¿qué te ha pasado? Que a Cristian tú lo has dejado, encima tú te has beneficiado, te tienes negocios, tus carros regalados, uno, dos, tres, carros regalados, carros regalados, carros regalados Vocaliza, 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 mamita vocaliza Falla en las preguntas, no me nunca piensan Falla en la historia, falla en la ciencia, siempre llora En las competencias, será que yo tengo más inteligencia Ay, ay, ay Escucha, escucha, escucha Vamos Celia ¿Cuál era tu nombre? Carla o Pamela Eres la Chabela, puras que te llaman por tu talento Pero solo eres la ex del momento La ex del momento La ex del momento La ex del momento Llorona, 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 eres una Llorona Llorona, 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 eres una Llorona Esta señorita quiere dejarnos mal Con sus comentarios nos quieren afectar Chicas, tranquila, veamos otra cosa No le hagamos caso a esta venerosa Venerosa, venerosa, venerosa Espero, señorona, que una se burona Llorona, 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 Llorona Cortamos la creatividad, por favor Rebonal Muy bien Ahora se preparan Pancho Frente a Austin Palau Vamos Austin Se le cayó el minvin Empieza Pancho Vamos Pancho Oh, oh, oh Apéndale el micro a Pancho, por favor Yo, yo Te pintaste el pelo Estás rubio con tu plata Eso te queda horrible No seas cara de lata Todo porque necesitas llamar la atención Ya que siempre para Mal del corazón No, son amigos todos Son mentiras Son mentiras Tengo el amor de mi familia Siempre, toda la vida Oh, oh, vamos DJ La verdad, importantísimo Chino A ti Pancho Es que no te vaya genial Tú y Tefa Siempre van a andar mal Pero de seguro No te debes preocupar Porque pa' mañana De seguro Van a regresar Metralleta Es muy probable Es muy probable Es verdad Podría ser Podría ser Tú me mereces volver a los compatientes Eres doble cara Todo inocente La final pasada estaba todo arreglado Pero este sujeto ¿Cómo celebraba? Oh, no Felizmente están las imágenes Felizmente están las imágenes Que no Y no rimo Panchito Escucha esto Ajá, ajá Tú y Tefa Están o no están Terminan y vuelven Siempre es el mismo plan Siempre para todo Algo nuevo inventa Las cosas no están claras Amiga, date cuenta ¡Oh! Lo escuchaba antes Lo escuchaba antes Amiga, date cuenta ¡Date cuenta! Yo también lo escuchaba antes ¡Date cuenta! ¿Ok? Para viajando Por América entera Por Europa Por Asia Paseando tu billetera Hermano Guarda tu plata De alguna manera O solo vas a terminar De Chambelán de quinceañeras ¡Oh! Chambelán 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 Inviertan en vida Chambelán Viajen, viajen Chambelán En la unión que se van a llevar A la tumba Momento Vamos Eso, eso A la familia de Tefa Te fuiste a ver Ella viajó a Chile A tu familia a conocer Pero todos esos viajes Si vieron al final Te has dado cuenta Quien eres en realidad Ok Ok Vamos Ya, sí, sí Al hermano de Zahid Le va esta Nunca has ganado Un mejor guerrero Perdiste con tu hermano Y con el mundo entero Ya te diste cuenta Que por creerte muy bueno Ahora solo estás Como relleno La gente no necesita Un trofeo Un trofeo Un trofeo Un trofeo Un trofeo Un trofeo Ay, Panchito Ay, Panchito Y eso está mal Ahora de relleno Tú me vas a hablar Si de relleno es Como vas a terminar Yo sé que te mueres Por ser el capitán Pero ten cuidado Rafael te va a atrasar Probablemente Probablemente Eso es muy cierto Eso es muy cierto No se puede negar Y este es el momento De los conductores Ay, mamita Yo voy a empezar Ya, yo voy a empezar Mátalo, mátalo, mátalo Un, dos, tres A pesar que tienes Más experiencia Hasta ahora ni me ganas Una competencia De ganarme aún Te encuentras muy, muy lejos Dedícate a otra cosa Que pa' esto Ya estás viejo Ya estás viejo Y pasó Estudiéjo Y pasó Estudiéjo Vamos, quiero Vamos, quiero Ahora sí Crees como competidora Entonces, ¿por qué? Puedes como conductora Eso no está mal Está buenísimo Y ha crecido Sí, no entendí ¿Quién me escribió eso? Crecimiento se llama Crecimiento No entendí ¿Quién me escribió eso? Gracias ¿Te vas a quedar callada? ¿China? ¿China? Ahí voy Espérate Eso no termina El año pasado Eras el jale estelar Y que por ti Combate y va a ganar Qué triste que te gane Alguien con quien comienzas Y perdiste la final Ay, Dios mío Qué vergüenza Así es la vida Así es la vida Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Qué vergüenza Yampiero Qué vergüenza Patricio Qué vergüenza Un combo con todo Patricio Un combo con todo Dale, sube, sube, sube Arriba Creo que la producción Estaba desesperada Quería la mejor Para esta temporada Dijeron que tú Lo eras de verdad Y bueno Ya con el tiempo Aprenderás No, espérate No, no, no Te lo voy a guardar Te lo voy a guardar Te lo voy a guardar Yo tengo una para ti, Piero Yo tengo una para ti, Pierito Yo también tengo una para ti Eh, eh Eh, dos, uno Escuchame, Piero Yo te soy sincero Yo sé que te duele Que estén los guerreros Te noto nervioso Te noto un poco tenso Tranquilo, papito El nuevo ingreso No es Renzo No, no Está bien Está bien Agárreme, me desmayo Muy bien Tengo una parajota Tengo una parajota Tengo una parajota Tengo una parajota Tienes una, ya Vamos, Piero Vamos, Piero Dale, dale, dale Tengo una parajota De rodillas De rodillas Ponte, ponte Ponte de rodillas ¿Por qué? Tengo una parajota No, no, no No, no lo voy a hacer 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 Pero te digo la verdad ¿Qué verdad? Está de DJ Está de DJ Está arribita Tengo una clausura Se acabó La guerra de Hip Hop ¿Qué pasó? Pacundo El tribunal Horrible, Piero Conocer quién es el ganador Adelante, tribunal Voy a llamar a mi psicóloga Buenas noches, señores Uy Ambos equipos Lo han hecho muy bien Pero tengo dos puntos importantes El primero Señor Rafael Cardoso El día de mañana Usted Se afeitará los bigotes Me parece muy bien Muy bien Si usted No viene con los bigotes afeitados Quedará Suspendido del programa Yo me ofrezco a hacerlo Segundo punto Uy, no Se le queda lindo Se le quedó horrible Por haber roto la regla Señor Rafael Cardoso Que es de improvisar Nombrando al productor Pero Jota no nombró al productor El punto No, no, no Es para los guerreros Los guerreros 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 Lancerado A ver, a ver, a ver Ahí va 150 Estamos sumando chicos Muy bien Muy bien 450 Para los combatientes 300 Para los guerreros El paredón Del saber Ya lo saben chicos Ya están listos Entonces Esto es súper sencillo Chicos A ver si nos pueden ponchar a los chicos Ahí están los chicos Bien acomodaditos El juego consiste Les explico Las chicas tendrán que responder A cada una de las preguntas Si es verdadero O falso Y cada vez que una de ellas Se equivoque Vamos a ir quitándole Un poquito de piso A sus compañeros Así que todo depende De ustedes chicas Para que ellos no caigan Al agua Atentas con las preguntas ¿Escucharon guerreros Combatientes? Muy bien Qué lindos chicos Muy bien Vamos a empezar entonces Con la primera pregunta Ahí voy Karencita atenta Raúl Porras Barrenechea Es el personaje Que aparece en el billete De 10 soles ¿Verdadero o falso? Falso Muy bien Falso Es correcto Porque es José Abelardo Quiñones Muy bien Ahora sí A ver Negrita Concentrada Pregunta La bandera de Chile Tiene 6 estrellas ¿Verdadero o falso? Falso o po Respuesta correcta Tiene Una sola estrella La bandera de la estrella Solitaria Muy bien Muy bien Ahora la pregunta Es para la Chabelita Y es la siguiente Vamos a poner acá Ahí te veo Ahí te veo Ahí está La célula Es la unidad básica Del ser humano Chabelita ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Muy bien Chabelita Efectivamente es verdadero Oye Hasta ahora no se mueve nadie A ver Intacto Paloma Paloma Fusa Muy bien Pregunta para Paloma El mono Es el animal Que tiene la habilidad De poder colorarse Los árboles Con la fuerza De su cola ¿Verdadero o falso? Con su cola Brazos Tierra con todo Verdadero Respuesta correcta Para Paloma Muy bien Paloma Chicos Prohibido Soplara Nadie sopla Nadie sopla Después de esa advertencia Vamos con Alejandra La pregunta para ti Alejandra es la siguiente El caballero Carmelo Es un cuento escrito Por Ricardo Palma ¿Verdadero o falso? Falso Falso Muy bien Porque lo escribió Abram Valdelo Omar Muy bien Pregunta para Luciana Voy a ponerle adrenalina A la competencia ¿Qué quiere decir eso? Muy bien No sé Madonna Es la artista Que es considerada Como la princesa Del pop ¿Verdadero o falso? Falso Ajá Respuesta correcta Muy bien La princesa es Britney Spears Muy bien Vamos a ir Con la siguiente Que es para Stephanie En 1991 Se crea la nueva Constitución del Perú Tefa ¿Verdadero o falso? Falso Falso Efectivamente Porque se creó En 1993 Han venido aplicaditos Los muchachos Las chicas Y van a A ver Pregunta Espartaco Era el nombre Del caballo De Don Quijote De La Mancha ¿Verdadero o falso? No voltees Ivana Mira adelante ¿Verdadero? ¡No! Es de la adrenalina Que fue la idea Falso Era Rocinata Se movió el piso Péguense bien chicos Retrocedan un poquito Retrocedan un poquito Péguense bien Muy bien Apeguense Apegate amigo Apegate Vamos con la siguiente Pregunta para Rosángela Rosángela Los Minions Al volverse malos Eran de color morado ¿Verdadero o falso? Ay ¿Por qué me preguntas Esa cosa? Responde Responde Falso No No Es verdadero Ay Ay Péguense chicos Péguense 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 Perdónenme Cualquier cosa Muy bien Recordemos que ya cayó un guerrero Pregunta Dale Vichy Puerto Rico Está ubicado en el continente americano ¿Verdadero o falso? Verdadero Respuesta correcta Bien No se cayó nadie todavía Dale Vichy Vamos con la siguiente pregunta Y es Tacna Es considerada como la ciudad de la eterna primavera ¿Verdadero o falso? Falso Efectivamente Tacna es conocida como la ciudad heroica Muy bien Vamos negrita La escarapela Es el distintivo que utilizamos todos los peruanos En fiestas patrias ¿Verdadero o falso? Verdadero Bien Muy bien No se cayó nadie A ver quién sigue Ahí está Chabela Concentrada Muy bien Chabelita Esta es para ti El número 2016 en números romanos Está representado por MXB Chica Y ¿Verdadero o falso? Verdadero Falso Está representado por MXB Y ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Los compañeros que quedaron! ¡Caipacundo! 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 Chicos, chicos Chicos Apretense un poquito más Chicos Chicos Por favor Chicos juntos Que no se caiga nadie Vamos aguantando Ya se cayó uno en ellos Vamos Pregunta para Paloma A ver Apretalos, apretalos Pregunta para Paloma Fuse El Imperio Incaico Fue dividido En cuatro partes ¿Verdadero o falso? Eh, el Imperio Incaico Cuatro Eh, yo digo que falso ¡No! ¡Verdadero! Péguense, péguense bien Que no se caiga ninguno Los cuatro barrios Abrácense Apretaditos Abrácense Ahí está Muy bien Austin, no puedes agarrarte de ahí Austin Suelta que la mano de ahí Austin Austin De la pared No puedes agarrarte de ahí Muy bien Ya está, mano arriba Vamos entonces con la pregunta Para Alejandra Alejandra Hugo Chávez Gobernó más de diez años El país de Venezuela ¿Verdadero o falso? Verdadero Lastimos ¡Eh! ¡Bien, gringa! ¡Vamos, Luciana! ¡Vamos, Luciana! La frase Me moriré en París con aguacero Un día del cual tengo ya el recuerdo ¿Puede decir alegría ¿Verdadero o falso? Tres Dos ¿Verdadero? ¡No! No me la dijo a mí ¡Va viejo! Hay golpes en la vida Ahora sí, ahora sí Ahora sí Chicos, por favor, abrácense Abrácense entre ustedes No se suelten Vamos bien, combatientes Vamos bien, combatientes Pregunta para Tefa, China Muy bien, Tefa Asia es conocido como el viejo continente ¿Verdadero o falso? Falso Falso, efectivamente Europa ¡Bien, Tefa, bien! Vamos, Ivana Vamos, Ivana Vamos, Ivana No te pongas nervioso, Ivana No te pongas nervioso Tranquila, Ivana Pregunta para Ivana Una persona nacida el 15 de diciembre Es del signo Sagitario ¿Verdadero o falso? Tres Se lo asustan, mete el mío ¡Verdadero o falso!